Gloria a Dios. Bueno, estamos aquí en el aire, que el señor bendiga a grandes, ricas, poderosas, y abundantemente a toda nuestra hermosa y vasta audiencia, tanto a nivel local, aquí en los Estados Unidos de América, como a nivel internacional, realmente decimos que para nosotros, como siempre, más que un placer, más que un gozo, y más que un privilegio, el tener esta oportunidad de conectarnos por aquí, interactuar con todo, y enseñar la santa, bendita, y poderosa palabra del señor, y hablar sobre estos misterios. Bueno, yo lo que puedo decir es que, por un lado, estamos contentos de que nos digan, wow, mi hermano, cosas que no nos enseñan en las iglesias, o cosas que las iglesias ni por encima mencionan, usted las menciona en sus videos, y realmente hemos aprendido mucho, nos ha sido de mucha edificación, hemos aprendido a orar en los clamores de oraciones, estamos en camino a esto del ayuno, con sus transmisiones de ayuno, bueno, yo digo, realmente, lo he dicho varias veces, lo he expresado varias veces, por un lado, para nosotros es un gozo, por otro lado, para nosotros, pues, una tristeza, porque se supone, amigo, amiga, hermano y hermana, que a la iglesia donde usted va, se supone que allí, le enseñen todas estas cosas, y yo sé que quizás, eh, algunos pastores, o algunos ministros, nos tendrán como tema fuerte, verdad, ciertas cosas que tienen que ver con misterios espirituales, o que tienen que ver con escatología, o que tienen que ver con, bueno, diversos temas, eh, porque la Biblia tiene muchos temas diversos, amigos, hermanas, hermanos, amigas, la Biblia, en la Biblia hay un mundo diverso para hablar toda una vida y toda una eternidad, en vez de estar perdiendo el tiempo con temitas, por ahí, de apariencia, y de boberías, y tonterías, realmente yo lo que digo es, bueno, para nosotros es un gozo que esto sea de edificación para ustedes, porque realmente eso es lo que hacemos, y es el trabajo a quien va dirigido, y es el trabajo para ustedes, y para la gloria de Dios, porque Dios es el que nos dirige, así que realmente Dios, verdad, que siempre mueve personas clave, de lo que hace falta, para que después nos digan, señor, pero a quien tú me mandaste, señor, pero si de esto no lo hablaban, pero si yo lo hubiera hablado, si lo hubiera quien lo hubiera hablado, yo hubiera escuchado, para que usted vea que no habrá excusa, y realmente en este tiempo, mi hermano, si le es de edificación, le ayuda a usted a fortalecerse en este travesía que nosotros estamos, porque la Biblia enseña que somos peregrinos y extranjeros, nosotros no vamos a estar por toda la eternidad, gracias a Dios, ni tan siquiera en este cuerpo que se desgasta, que se cansa, bueno, hasta la misma Biblia dice que los jóvenes flaquean y caen, o sea, realmente vamos a estar en un cuerpo de gloria, lo nuestro está ahí arriba, y lo nuestro es donde está el Señor Jesucristo, ahí estaremos siempre viéndole cara a cara por toda la eternidad, y tendremos una eternidad para conocernos, todos, todos, y todos aquellos que han existido a lo largo de toda la historia de la humanidad, y existirán hasta que Cristo venga y todo termine, y todo el conglomerado de criaturas celestiales que existen ahora, hoy en día, de cosas que ojo no vio, ni oído yo, que son las que están preparadas para nosotros, y quién sabe, las mil y un millones de billones de trillones de infinitas cosas que sigan sucediendo en la eternidad, no vamos a terminar de aprender, bien dijo un filósofo, solo sé que no sé nada, pero obviamente, amigo, quiero explicar, no se aprende lo que se cree que se sabe, por eso yo creo que este filósofo lo pudo entender y dijo solo sé que no sé nada, porque lo que se cree que se sabe, lo que usted cree que sabe, usted no lo puede aprender, bueno, anyway, bueno, vamos a esperar un tiempito a que se conecten más hermanos por aquí, porque hoy traemos un tema ya en esta parte de guerra espiritual y le recordamos, conéctese a nuestro telegram, he dicho esto muchas veces, o sea, lo vuelvo y lo repito, siempre me preguntan cosas en nuestras plataformas regulares, en tiendas de Facebook y YouTube, cosas que yo no puedo estar diciendo por aquí, lo he dicho varias veces, yo no sé cuántas veces hay que repetir las cosas, no se puede, y aún en las plataformas donde decimos aquí, en el caso de telegram, que hay libre, libre expresión, que cada cual puede comentar, lo que sea, realmente yo no puedo estar hablando de un mismo tema todo el tiempo, o sea, si usted tiene preguntas relacionadas a algunas cosas, se supone también que usted no espere que una persona predicador lo gobierne o le diga lo que deba hacer y lo que no, relacionado a lo que sea, usted tiene que tener una comunión con Dios, no olvide nuestro playlist en nuestro canal en YouTube, a veces también veo que nos preguntan cosas que realmente puede irte tan fácil como ir a YouTube, escriba en el modo de search o búsqueda nuestro nombre y al lado el tema que usted busque, porque usualmente siempre ya hemos trabajado ese tema, o vaya al playlist que ahí está de forma general, organizadito, bien organizadito el caso de los temas, no olvide que usted también puede ser parte de nuestro grupo de colaboradores en nuestro canal de Facebook, en donde hay nuestro grupo de colaboradores, cada cual que es parte de ese grupo puede postear como que prácticamente fueran los administradores de la página, porque ahí todo el mundo postea sus cultos, sus predicaciones, sus compromisos, fotos familiares, todo lo que quieran lo puede poner ahí, ahí nosotros estamos también grabando videos exclusivos para nuestro grupo de colaboradores que también se enlazan con lo que vamos a nosotros a estar enseñando nuestras clases de Zoom, que son pues ya estamos al momento de hacer esta grabación totalmente lleno, pero próximamente seguiremos habiendo más trimestres, recuerde también nuestro grupo de colaboradores en YouTube, ahí también estamos compartiendo nuestros videos, que son nuestros videos solamente para colaboradores, y bueno, no sé de qué dicen algunos, porque realmente yo tengo que hacer esto, verdad, todos los youtubers, todas las personas que tienen estos grupos de Facebook, hacen videos aparte para personas que colaboran, que son videos exclusivos, entonces usted no puede estarla cogiendo con una persona que debe hacer todo para todos, porque meramente predica, o sea, ya esto sería como un tipo de abuso y un tipo de discriminación, porque aquí, bueno, meramente seguimos las pautas que nos está dando YouTube y nos está dando Facebook, así que si usted tiene cualquier problema, oye, mi hermano, caramba, hay más de 400 o 600 videos entre Facebook y YouTube que nosotros hemos constantemente subido, que están ahí gratis, o sea, también usted lo puede ver en forma ahí, tranquila, en paz, yo no creo que usted los haya visto todos, si los ha visto todos, amén, pero nosotros como quiera semanalmente siempre hacemos videos disponibles para toda la audiencia, esto incluida las transmisiones de ayuno y oración, entonces, bueno, yo también tengo que sacar para aquellos que son colaboradores continuos y nuestras clases en Zoom, pues obviamente son aparte, porque son tres meses corridos de transmisión exclusiva para nuestro grupo, y estamos contentos porque ahí nadie nos va a estar molestando, y este es un ejemplo de los certificados que se darán, estarán dando para los que terminen con nosotros, que hagan verdad estas clases, bueno, manténgase allí frente a la pantalla de su dispositivo electrónico, vamos a estar hablando a profundidad de este tema, sobre el caso del vacá y la guerra de la iglesia, específicamente contra la magia negra. Comenzaría esta transmisión con una pregunta, ¿usted cree que por no saber o no conocer estas cosas, esto en alguna forma usted lo libra de que la batalla que vivimos en este mundo que es real, usted cree que el no saber y no conocer estas cosas de alguna forma lo va a librar, amigo no, yo me puedo referir en esta ocasión a un dicho muy popular para que me entiendan tanto personas de la parte secular como las personas cristianas, no se puede tapar el sol con un dedo, tape el sol con un dedo, usted ahí quizás a lo lejos esté haciendo un tipo, vamos a decirlo así, llamarlo así, un tipo de efecto, pero el sol como quiera no se tapa y sigue brillando para todo el mundo y todo el mundo ve que está allí, lo mismo es en el campo espiritual, no puedes tapar el sol con un dedo, ahora el que tú conozcas te ayuda porque vas a saber de dónde viene la bala y esto te va a dar a ti la fuerza para contrarrestar el ataque porque tú tienes que saber específicamente de dónde viene para en la manera correcta orar, si usted ha estado conectado continuamente a nuestros clamores de oración, yo he explicado varias veces, o sea el problema y la situación no depende de que Dios sepa o no, la Biblia dice que el Señor conoce nuestras necesidades antes de que nosotros pidamos, depende en la efectividad en la que nosotros oremos, por eso la misma Biblia dice que cuando oramos mal no recibimos, por eso mismo porque oramos y porque pedimos mal para nuestros propios intereses, o sea que es una cosa aquí que Dios ve es lo que está en la actitud del corazón por lo cual nosotros pedimos y que lo que pedimos tiene que ser de beneficio para el reino de los cielos y debemos declamar y pedir en conocimiento y en sabiduría de Dios, por eso el mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu ayuda a orar a quien no sabe cómo conviene e intercede por nosotros con gemidos indecibles, yo estoy meramente diciendo lo que su Biblia dice, entonces estamos en un tiempo que es difícil, no sólo por el cumplimiento profético, sino por la necedad que hay en la gente de que piensan que una opinión les da la razón, les da la sabiduría, les da los estudios y les da el conocimiento, cualquiera puede opinar de lo que no sabe y lo que no sabe se lo inventa, el asunto es conocer, si usted va a opinar, opine de lo que usted sabe, yo no me voy a meter en una página de físico, de químicos y de matemáticos por un conocimiento bobo que yo sepa básico de física, química o matemática, haciéndome que soy físico, químico o matemático, no lo soy, meramente tengo un pleno conocimiento, lo mismo es en el caso de la Biblia, usted no puede pretender saberlo ya todo, por conocer de memoria dos o tres versículos, por saber dos o tres cositas, amigo, eso no es así, es lo mismo, se aplica para todo y no le puedes huir tampoco al conocimiento porque de estas cosas, o sea, tú no te vas a librar, o sea, una cosa es, ponte un ejemplo, que tú me llames, me diga o me escriba, hermano, ore por mí, ha venido un cierto ataque a mi familia, yo puedo orar, pero de que tú analices para saber cómo de la manera efectiva puedes orar y de dónde viene todo esto, tú puedes saberlo cuando ya hay un conocimiento espiritual y cuando está ese interés tuyo y una búsqueda continua por Dios, porque si espiritualmente estás mediocre, la cosa no va a funcionar, ¿cómo es eso espiritualmente estar mediocre? Bueno, sencillo, amigo, usted no ora, usted no ayuna, usted ora una vez a la semana y estoy siendo, estoy siendo yéndome suave, porque a veces ni eso, o usted ayuna una hora y después se va a comer, que eso ni ayuno es, o sea, eso es una mediocridad espiritual, entonces mire, cuando nosotros absorbemos de Dios, es cuando le damos el tiempo a Dios, vamos a poner un ejemplo, se supone que la iglesia es la esposa, la novia de Cristo, ya prácticamente desposada, solamente falta las bodas del Cordero, entonces cuando tú tienes una novia, bueno, tú vas, hablas con ella, te relacionas con ella, sabes lo que le gusta, y eso te va preparando a ti, verdad, para el matrimonio, entonces lo mismo es con Dios, pero como tú vas a decir que tú eres la novia de Cristo, y a Dios, cero menos cero, como cero igual a cero, tiene que haber una relación, tú absorbes de Dios, y al absorber de Dios, en la naturaleza divina, está el aborrecer lo que no es de Dios, o sea, el Dios y el diablo son como el agua y el aceite, no se mezclan, entonces ya cuando está esa naturaleza espiritual en ti, el Señor te va a revelar, te lo va a mostrar, ay, que yo vi algo bien feo, que yo vi un demonio, que yo vi esa cosa, bueno, pues Dios te está mostrando, ante lo que tú estás pidiendo, que te revele cuál es el problema que está sucediendo en familia, mi hermano, amigo, la Biblia enseña que hay un mundo paralelo a esto, que hay seres, tanto ángeles, ministradores, a favor de aquellos que hemos de heredar la salvación, como demonios y ángeles caídos, la Biblia enseña también que existe un límite territorial, y que en la parte espiritual hay reglas, normas establecidas, y que desde que Jesucristo como tal murió en la cruz del Calvario por todos nosotros, en todos los que creemos y seguimos en su camino, pues en este caso podemos decir que el diablo en esta parte tiene sanciones, el imperio de maldad, así lo dice la Biblia, imperio de maldad, el imperio de maldad del diablo ha sido limitado, él tiene, bueno, no sólo eso, él tiene un orden en la parte espiritual donde hasta el mismo Dios, él tiene acceso para acusarnos, es claramente que eso él lo ganó al poder engañar a Eva y Adán y al adquirir dominio sobre esta tierra, y todavía ese libre acceso lo tiene, la Biblia dice en Apocalipsis 12, se cae y es que se le va a quitar el libre acceso en medio de los días que vienen, conocidos como la gran tribulación, entonces, bueno, ahora mismo hay que entender que tiene cierta posición, digámoslo el enemigo, cierta posición de audiencia ante el mismo trono de Dios, ante el mismo Dios, y no sólo eso, ya lo podemos ver y comprobar una y otra vez, no sólo en lo de Job, sino también cuando disputaba contra el arcángel Miguel, por el cuerpo de Moisés, y eso, esa disputa, digámoslo así, o ese conflicto fue verbal, o sea, existen leyes divinas, así como existen las leyes de la tierra, existen las leyes espirituales, y bueno, yo me voy a ir meramente para explicar lo mejor en Mateo capítulo 8, versículo 31, Mateo capítulo 8, versículo 31, sobre el caso de los endemoniados gadarenos, mire cómo los demonios estaban primero aterrados, porque le dijeron a Jesús, pero tú no vas a echar en el abismo antes de tiempo, el abismo es una prisión temporal donde estará Satanás atado temporalmente por mil años, la Biblia lo dice, si el rey de todos ellos, del imperio de maldad estará ahí, pues por lógica estarán todos los demonios, los ángeles caídos, y todo lo que competa digámoslo así, al reino de la oscuridad, y ellos lo saben, entonces los demonios saben más que muchos cristianos, porque todavía hoy en día hay un enredo de algunos que han venido a predicar y a decir que supuestamente el infierno no está activo, se confunden entre lo que es Hades, lo que es Hades y lo que es abismo, se confunden en lo que es tártaro, no saben lo que es la parte del río Béufrate, no saben nada, nada, entonces los demonios conocen más, ellos ahí nos revela el Señor Jesucristo, pues a través en este evangelio, nos revela a Dios por medio de aquellos que fueron inspirados, nos revelan que los demonios conocen su destino, saben que van a estar ardiendo como estopa por toda la eternidad, y saben que antes de eso estarán presos en el abismo mil años, y el abismo y el infierno, les quiero explicar, no es lo mismo, el abismo es una prisión exclusiva para seres del reino de la oscuridad, y hoy en día hay seres presos ahí que serán sueltos en los días de la gran tribulación, pero de forma general todo el reino de la oscuridad va ahí de cabeza, incluido el diablo, lo dice bien claro el apocalipsis, es que ni eso leen, imagínate que puede hacer uno, entonces el infierno o el Hades, Hades, infierno, ya es para seres humanos, el tártaro, que es un lugar más profundo del infierno, bueno, ya es para el caso de ciertos seres espirituales que vivieron en el tiempo de Enoch, lo que pasa es que la Biblia te hace las menciones, pero no te dice, tú hermanito que me lee, y a veces los problemas en las traducciones, que la reina Valera traduce tártaro como infierno y la gente se confunde, pero tártaro e infierno no es lo mismo, pero yo me quiero concentrar aquí en esta parte del abismo, mire, primero estaban aterrados porque le dijeron a Jesús, pero ven acá, nos vas a echar en el abismo antes de tiempo, entonces ya el terror ahora viene en que si Jesús los iba a echar fuera, los iba a sacar de su área territorial, y ellos comprenden también muy bien que ellos no se pueden salir de su área territorial, porque por encima de los demonios en el campo del reino de la oscuridad, hay un comando encima de ellos, y si se pasan a cierta área territorial que no les compete, mi hermano, palo, pero no palo de lo divino, palo entre ellos mismos, bueno, yo le voy a leer aquí, vamos a ver lo que dice en Mateo capítulo 8, versículo 31, los demonios le rogaron, o sea, le imploraron, los demonios le rogaron a Jesús, dice, dice aquí, si nos expulsa, o sea, si nos vas a echar fuera, si nos vas a dar a patadas y echar fuera, vean lo que dice, ay Dios mío, si nos expulsa, permítenos ir a aquel ato de cerdo, él dijo, vayan, ellos salieron y se fueron a los cerdos y todo el ato se lanzó al lago por un despeñadero y perecieron ahogados, bueno, yo veo aquí dos cosas, número uno, no querían salirse de la línea territorial, número dos, por instinto, es que es increíble, mire, esos dos hombres soportaron ese montón de demonios, esa demoniera, legión, miles de demonios, por tanto tiempo, y los cerditos prefirieron tirarse por el despeñadero a soportar la demoniera y el instinto le dijo a ellos que como eran demonios, pues tenían que tirarse por el despeñadero desesperado para caer en el caso, pues en este caso, digámoslo así, del lago, el lago que estaba al final del despeñadero, porque saben que los demonios le tienen terror al agua, entonces, como tal, la misma Biblia te dice que ellos andan por los lugares no húmedos, sino que te dice que andan por los lugares secos buscando reposo y al no encontrarlo, entonces tratan de volver de donde salieron, eso, amigo, lo dice en la palabra de Dios, y esto es, yo le quiero decir una lucha real, esto es, le vuelvo a decir, una lucha real, vamos a cambiar el nombre, una batalla real con el reino de la oscuridad, y es una batalla que hagas o no hagas, desde el momento que eres cristiano, ya eres un estorbo al diablo, y desde el momento que naces, ya eres parte de la guerra espiritual que se vive aquí, donde Dios y el diablo agotarán todos sus recursos, en el caso de Dios, como él te ama, es tu creador, agotará todos los recursos para que tú, cabezón, te acabes de salvar voluntariamente, y el diablo agotará todos los recursos para que usted se pierda por siempre, porque lo del diablo es algo meramente personal con Dios, llevarse, mire qué clase de cosas, llevarse a todos los que puedan, que ardan como estopa, igual que él, porque él se quiso quedar con el trono del Dios que lo creó, una cosa terrible, bueno, yo quiero ahora, vamos a ver, porque es que yo también le quiero explicar, verdad, de algunas cosas, y es que algunas situaciones, en el caso de lo que podemos decir específicamente la magia negra, para, digámoslo de esta manera, para nuestro lado, aparentemente o alegadamente, nuestro lado más civilizado, algunas cosas suelen ser como tal fantasía, bueno, vamos a explicar algo, o sea, los que viven en países donde el vudú se practica, o los que no viven en países donde el vudú no se practica, o se practica, podrían pensar que estas cosas son como obras teatrales, o meramente, digámoslo así, bueno, inventos, fantasías, pero hay personas que viven en República Dominicana, que tienen iglesias haitianas, y que ministran a quienes vienen de la práctica del vudú, y a menudo se enfrentan con trabajos hechos por brujos haitianos, y dominicanos que abundan en determinadas zonas, y bueno, se le puede decir, que han dado los misioneros testimonios de que ven el poder de Dios manifestado, y en este caso, como es frecuentemente, en ese mundo que podemos decir, menos influenciado por el racionalismo, que en el cual muchos de las personas viven, entiéndase personas como usted y como yo, yo aunque vivo en lo que entre comillas de racionalismo, a mí no me coge, porque yo realmente, yo sé, a mí no me toman de tonto, ni me toman el pelo, porque estas cosas, aún en medio de racionalismo, yo las he visto, y antes de dar esta transmisión hemos estado experimentando ataques, ya uno sabe por qué, ya uno sabe por qué, porque uno está tocando temas, que los tibios pastores, o pastor bar, o que los de estos de la prosperidad, o de que esta gente, que solamente hablan de apariencias, no tocan, porque no tienen conocimiento divino, y si se les apareciera un pájaro de eso, estuviera mi hermano, gritando como las nenas, se lo digo, porque lo hemos visto, y lindos no son, entonces, bueno, los que viven, o los que vivimos, por ejemplo, en países ya desarrollados, se han olvidado, sobre el caso del poder de Dios, debido a que podemos decir que las mentes se vienen a condicionar, a racionalizar y a materializar todo, al caso verdad, de la educación, que ha como que embotellado el conocimiento espiritual, como tal embotellado la realidad espiritual, y por eso, muchas veces, donde se están viendo hoy en día, la mayor parte de los milagros, es en lugares donde vive mucha gente pobre y con poca educación, porque tal parece que tienen más fe, aunque yo digo, no puedo tampoco en este caso generalizar, porque aquí, por estos lados, sí suceden milagros aplastantes, pero para muchos suelen ser, como tal, un obstáculo, porque realmente, mi hermano, solamente creen en lo que ven, entonces, ¿dónde está la fe? Si la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, y el cristianismo es fe, lo que pasa es que que hayan perdido el norte, eso es otra cosa, que usted piense que la salvación es por apariencia, que usted piense que la salvación es por pacto, bueno, eso es otra cosa, pero a mí la Biblia me enseña, el justo por fe vivirá, si retrocediere, no agradará mi alma, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá, entonces, no tienen fe, no tienen nada, mire, vamos a ver a continuación este video, yo lo voy a bajar el volumen y vamos a ir explicando este video que vamos a ver a continuación, salió hace ya unos años, algunas personas estaban criticando que era una obra teatral donde unos brujos venían y atacaban en la misma puerta de la iglesia a un pastor en África, amigo, no, usted me conoce y usted sabe que nosotros siempre vemos las cosas aquí, criticamos lo que es la mentira y lo del engaño, pero esto no era ninguna obra teatral, una grabación verídica y eso es una de muchas cosas que usted pasa, el que usted no se entere no significa que no pasen, el que usted no lea algo no significa que deje de ser así, el que usted opine de algo que no conoce no significa que sea así, vamos a ver por aquí un momentito bueno, yo voy a quitar el audio un poquito porque si no después entonces viene el problema con la tontería de los derechos de autor que yo no sé ni de dónde salen porque realmente no bueno, esos son tres brujos, mira ese es el brujo principal que viene a la misma puerta de la iglesia de este pastor a retarlo y viene cargado, digámoslo así con su poder o sus cosas de brujería que pues legalmente en el campo espiritual y que lo tienen porque lo tienen, los demonios se lo dan a cambio de pacto entonces ahí le están formando un revolúo en la iglesia de ese pastor amigo, eso no fue ninguna obra teatral ni nada, mire, le tiran, le tiran brujería bueno, vamos a hacer mientras usted puede ver esos visuales, yo le quiero decir mire, inclusive hasta toda la comunidad salió, porque sale toda una comunidad a ver eso en ese momento y usted dice que es una obra teatral, no es una obra teatral, teatral es algo real y esos dos son discípulos de ese brujo, mire, tirándole brujería, eso es directamente, hermano, yo creo que nosotros hemos recibido tantas cosas, mire, le tira para atrás, hemos recibido tantas cosas de estos ataques que yo no le puedo decir que esto es ficticio, mire, lo que la única diferencia es que este pastor está enfrentando ahí directamente a esos brujos y esos ataques para atrás que son, bueno, pues el Espíritu Santo, este Bobolón, pensó que podía contra el Espíritu Santo con su santería de brujería, mire, y ahí se va con asistencia, lo impactante de la cosa es que es precisamente como cuando, por ejemplo, tú estás ministrando en una iglesia y te están ayudando, digámoslo así, los escuderos, en el caso del brujo es lo mismo, lo ayudan, se fue, se fue con dos porque él sabía que iba a dejar la batalla, entonces como sabía que iba el que va a pelear, tiene que recibir dos sacos, el que lleva, el que tira y el que recibe, pues entonces se lleva a estos dos escuderos de él, esos dos brujos, para que entonces cuando vaya a recibir los golpes espirituales del pastor, que sabe que está lleno de alunción de Dios, pues entonces lo ayuden y los reincorporen, eso no es como los lloriqueos, los lloriqueos de hoy en día, que esperan que tú, que le recibas cualquier argumento contrario y tú te quedes callado, no, el que viene con cosas tiene que estar preparado para recibir también, mire, esas cosas que le lanzan, son malicias, mire, y ahí el brujo, se va cayendo, o sea, esas cosas son reales, amigo, el que usted no esté en las misiones y el que usted esté envuelto en su mundo de solamente trabajo, o de estar por ahí, o de su vecindario, o de su entorno, no quiere decir que no sea real, dése la vueltita por el mundo, se lo quiero decir, viaje, pregunte a los misioneros y si usted le interesa, métase en las misiones, a ver, mire, mire, ahí va, ahí va, le dieron un cantazo para atrás espiritual, se reincorporó con los dos esto, y ahí va otra vez, eso no es una obra de teatro, el pastor lo enfrentó, y eso que le está lanzando, son malicias, son ataques, son dardos, lo que pasa es que en la parte espiritual no se puede ver, mire ahí, jajajaja, lo tumbó, entonces, no es con espada, no es con ejército, es con el espíritu de Dios, pero ahí realmente se está dando una lucha, mi hermano a los puños en la parte espiritual, mire el brujo, mire, ya está que no puede, ya ahí parece que, 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 que está, que viene, ahí va, y ahí sigue, ahí sigue, cojo el hombre y todavía mire, lanzando, 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 mire, cuidado, mire, y esta vez lo lanzó fuerte, fueron tres contra uno, no fue uno, mire, ahí va, ahí va, y se cayeron, ni los tocó, yo no veo que los tocó, ni los tocó, lo reprendió, lo reprendió, y mire, usted no sé si se da cuenta lo que tenía el pastor en el caso de su mano, tenía un aceite ungido, sin embargo, tal parece que como tal el aceite no, no lo necesitó en ese caso, pero mire, después entonces, echa el aceite ungido, según usted ha entendido, eso era aceite ungido que lo echa sobre esos brujos, o sea, una cosa terrible, y yo pienso, bueno, mi hermano, ahí el poder de Dios se manifestó delante de toda una comunidad, mire, ahora lo tienen que traer a la traba en camilla, eso fue peor que una pelea de boxeo, una pelea de boxeo hubiera sido un poquito, un poquito, un poquito menos, pero, o sea, estos, estos brujitos también tienen la ignorancia de que como se crían en esto, se crían en eso, ellos piensan que con sus poderes mágicos van a estar deteniendo a los pastores, mira, ahí lo meten en la iglesia, mira, ahí tirado, tirado, mi hermano, que la pela de allá arriba fue fuerte, es a nosotros que no tenemos nunca nada, nunca hemos tenido nada que ver con eso, yo por lo menos lo he contado en el caso de mi, de mi testimonio, yo no quería predicar, y fue a mí que yo no quería predicar, y el señor estaba molesto, y un día, mi hermano, yo siento, pero fue algo, es algo indecible, desde adentro hacia afuera, que me cayeron, mi hermano, a palos en los pies, y al otro día me levanté, cojo, no podía, me levanté, en otros sitios le dicen renco, me levanté que no podía ni caminar, yo no quería que mi mamá me viera, yo no quería predicar, después me preguntaba, le tenía que decir, y era que sencillamente Dios me quería en las predicaciones, y fue específicamente los pies, hermano, y eso dolió, dolió, y fue con amor, y fue con cariño, porque si no, yo no estuviera aquí ahora predicando en lo que Dios me llamó, entonces, ¿qué será ese, ese, eso, bueno, más que pescozón, que le metieron, o esa paliza, que le dieron a esos brujitos, por estarse metiendo con un guido de Dios, y por qué, de dónde viene esto, esto, mi hermano, es por la raíz de todos los males, que es el amor al dinero, yo siempre los escucho a muchos criticando el diemo en la iglesia, criticando, no, que diezmero, no, que, pero yo nunca he escuchado a nadie criticando al brujo por lo que pide, entonces creen en el brujo, pero no creen en Dios, porque al brujo le pagan, y el brujo cobra, mi hermano, cinco mil, diez mil, veinte mil dólares por trabajo de brujería, yo tengo amigos ex brujos, y conozco específicamente el tipo de brujería, y cuánto cobran, porque yo tampoco me nací en esto, que yo iba a consultar a brujo, ni nada, pero con los ex brujos, ahora evangelistas, predicadores, que Dios los sacó de ahí, usted cree que yo no me he puesto a preguntar, sí, entonces, ustedes creen en el diablo, pero no creen en Dios, critican el diezmo, critican la ofrenda, pero no critican las cantidades exorbitantes que les cobre el brujo cuando van a ser escondidos los trabajos de brujería, y ni se quejan, ¿por qué? Porque usted, amigo, no cree en Dios, usted cree en el diablo, usted cree en Satanás, y usted está atando sus finanzas al enemigo, entonces, eso de esos brujitos ahí peleando, yo le quiero explicar, eso no se dio por la mera casualidad, o meramente por una rencilla, o por lo que sea, eso se dio, porque esos brujitos, esos brujitos, sencillamente se les estaba terminando el negocio, claro, viene un misionero, la iglesia se va llenando, lo de Dios siempre da su fruto, y entonces no hay gente que les consulte, obviamente de acuerdo a la palabra del Señor, tú vas a hablar y tú vas a decir lo que la Biblia dice, lo que la Biblia condena referente a la brujería, referente a todo eso, y ¿qué va a hacer? Ese brujo con eso que tiraba ahí estaba tratando de matar, y de humillar, y de destruir, o de dejar inconsciente a ese pastor delante de la comunidad, porque esa comunidad se estaba convirtiendo, entonces ese challenge, digámoslo así, ese, ese, en el español sería, o sea, eso ahí, que él mismo provocó, los mismos brujos, porque ellos fueron los que se metieron ahí, lo estaban haciendo para tratar de demostrar que ellos eran más poderosos, porque la gente se le estaba convirtiendo, y se le va el negocio, entonces ya no les consultan, ya no hay dinero, si no hay dinero, no hay más nada, entonces, o sea, se le estaba terminando el kiosco, y ahí se les terminó, se les terminó de acabar, queriendo venir con cuanto a poder de brujería, y exaltarse a los más poderosos, mi hermano, yo quiero que usted me entienda, la raíz, la vida lo dice, yo entiendo, porque yo lo explico aquí, le damos sentido a las cosas, la raíz de todos los males, es el amor al dinero, y eso que usted ve ahí, es por eso, claro, la gente se convierte, mire todo el vecindario ahí, claro, él quería mostrar como que era más poderoso, y le fue a dar a este con todo, eso mismo que ese pastor sentía ahí, de esos ataques espirituales, uno lo siente, se sienten, lo que pasa es que nosotros estamos, mi hermano, protegidos, nosotros al aceptar a Cristo, tenemos una protección mayor, nosotros al aceptar a Cristo, comparado al resto que está por ahí, a lo que dé, a lo que salga, hermano, nosotros estamos más protegidos de lo que usted se imagine, de lo que usted sabe, y claro, todo esto se debe al amor al Dios dinero, terrible, esto es bien importante de que usted entienda porque es una guerra espiritual, lo que pasa es que la iglesia se ha puesto cómoda, la iglesia se ha puesto a hablar de pactos, la iglesia se ha puesto a estar hablando de prosperidad financiera, de dinero, con los más grandes apostólogos que todos conocemos quiénes son, que lo que han hecho es destruir la iglesia, no solo eso, sino otros que se han dedicado a estar predicando de apariencia, y si se le aparece esta gente, ellos no tienen poder, porque no tienen, bueno, entonces más allá de todas estas cosas, esto es un mero ejemplo, esa gente, o todo esto tiene que ver con la magia negra, yo quiero explicar magia negra, magia blanca, magia de lo que sea, es como quiera magia, y viene de un solo señor que se llama el diablo, bueno, señor mío no es, el señor mío es el de arriba, pero pues, yo lo digo en el caso de su definición, porque la Biblia dice no se puede servir a dos señores, o le sirves a uno, o le sirves al otro, y un reino dividido no puede permanecer, sea o es Dios, o es el diablo, pero a mí mi señor es Jesucristo el Mesías, yo no sé qué sea para usted, pero yo por lo menos aquí soy claro, pero si mi señor es Jesucristo, yo tengo que saber que estas cosas son reales, que yo me tengo que preparar, y que tengo que estar ungido por el señor, entonces vamos a ver sobre este caso, este es un dibujo de una criatura, algunos le dicen leyenda, no es tan leyenda, pero bueno yo voy a explicar un poco de esto, o sea es lo que se llama el vacá, o vacá puede ser escrito con C o con K, que sobresale como un personaje de poder como tal, mayormente pues en la, bueno en la cultura dominicana, habitando en los campos, habitando en los barrios de marginación social, especialmente en la región sur, donde campea, digámoslo así el oscurantismo por los bajos niveles educativos de su población, yo no diría que sea, bueno, tanto el oscurantismo por varios niveles educativos, algunos lo definen de esta manera, pero realmente los bajos niveles educativos no son al 100% una mera indicio de que pues un lugar ya hay oscurantismo, hay creciente magia negra por bajo nivel de educación, porque aquí hasta en la más alta esfera gubernamental, aquí en los Estados Unidos se ha metido eso, pero bueno lo que podemos hacer es decir de esto llamado el vacá, esta es otra área en la guerra espiritual, se representa a través de un animal doméstico que puede ser un toro, un gato, un perro negro, como demoníaco de fuego, puede ser a través de un ave, en este caso de ser como un ave es infrecuente, pero conforme a las creencias sureñas el vacá como tal se adquiere o se compra en Haití, en lo que llaman un alcajé, que es un como tal un mágico e inverosímil mercado de hechicería, bueno, puede decirse que sea de la imaginación popular, pero realmente no es tanta la imaginación y la compra del vacá persigue lograr supuestamente también prosperidad económica, mire por donde siempre va todo esto, prosperidad económica en donde la persona que lo procura hace un pacto consistente en recibir a través del bienestar y la riqueza financiera, a cambio de entregarle al diablo el hijo más pequeño o la esposa, quienes morirán antes de los cinco años de iniciado el acuerdo, entonces bueno, de la persona que eres prosperidad indefinida deberá seguir entregando al demonio otros seres queridos, especialmente hijos quienes irán muriendo gradualmente y se ha dado este caso, es terrible y es una parte bien fuerte en la parte en el campo espiritual yo estoy hablando solamente de aquellos lados, pero usted cree que por estos lados no se da, claro que sí, hacen pactos con la familia, hacen pactos con sus hijos y hermanos, eso es lo que hacen, no sólo eso, matan amistades, matan amigos, eso es lo que tiene que ver con la brujería para llegar a ciertos puestos y lo más alarmante del caso es que cuando están a veces en la farándula para buscar atajos se meten por estos caminos, yo no digo que sean todos, pero los que quieren atajos por este lado es donde se meten y no quiero decir más o mejor dicho vamos a decir más en las mismas iglesias hay todavía este tipo de personas, lo que pasa es que están calladitos y han usado lo de Dios como que fuera un disfraz, entonces bueno varias personas que podemos seguir hablando, bueno varias personas podemos decir de varios campos de la zona norte por allá, por allá de San Juan con quien de San Juan verdad, ya hablando de la República Dominicana, supuestamente han dado ciertas testimonios de todo lo que ha sucedido por allá y otras personas que ellos han conocido que entregan a su familia por supuestamente tener como tal un bienestar, eso es lo que viene como tal, digámoslo así verdad, en el caso del paquete y si usted recorre los campos dominicanos van a ver muchas historias relacionadas con una gran cantidad de animales y seres digámoslo así sobrenaturales que recrean la vida cotidiana de los productores de alimentos y de la gente que reside en la parte rural y hay muchas narraciones que surgen conversaciones formales e informales que tratan sobre problemas sociales, ambientales y económicos que precisamente padecen las comunidades, en general esas narraciones giran en torno a situaciones particulares que acontecen en la comunidad como sequía, enfermedades, pues claro, malas cosechas, muchas de las cuales son propias de la crisis agroecológica que también pues dirían algunos que padecen el mundo rural pero también tienen que ver mi hermano con el diablo porque el diablo lo que trae es miseria y muerte, bueno vamos a ver aquí esta breve y pequeña explicación en el campo secular que hacen sobre esto, vamos a ver por aquí creada a través de la brujería y que mediante un pacto éste pueda concederle bienes materiales y protección a su poseedor, la compra del vaca persigue lograr prosperidad económica, la persona que lo procura hace un pacto consistente en recibir a través de él bienestar y riqueza financiera a cambio de entregarle al diablo el hijo más pequeño o la esposa quienes morirán antes de los cinco años de iniciado el acuerdo, de la persona a querer prosperidad indefinida deberá seguir entregando al demonio otros seres queridos, especialmente hijos quienes irán muriendo gradualmente, aunque comúnmente se les describe como vacas, según el folclor estos pueden convertirse en cualquier animal doméstico como bueyes, toros, gallos, gatos, etcétera, aunque aparentan ser inofensivos, se les describe muchas ocasiones como un perro grande de ojos rojizos, algunas personas de lo que hemos hablado en algo, otros afirman que son criaturas de distintas piezas animales, también según algunos estudiosos piensan que puede ser un producto de la imaginación colectiva, porque mayormente es avistado en la clase baja de la población, producto de la falta de conocimiento de la misma. Bueno, veramos aquí también hay un testimonio de una persona que le pregunta, bueno, mis padres siempre me contaban, decían que las personas apoderadas de dinero en los campos para que le cuidaran sus propiedades, iban a donde un brujo para que le preparara un vaca, y entonces así las personas que fueran a interrumpir esa propiedad, se dice que los vacas se convertían en animales feroces y lo asustaban bastante. Bueno, eso ya sería hasta el mismo campo secular hablando de esto, porque la cosa es tan conocida que inclusive hasta se ha hablado de esto porque ha sido muy fuerte en el caso de lo que podemos llegar a decir, bueno, el folclor popular. O sea, bueno, yo he escuchado testimonios de muchos misioneros que han también ido a esa parte, en el caso, digamos, lo de Haití, no solo esto, la magia negra también tiene que ver con la zombificación, donde viene el brujo y en este caso quiere poder sobre una persona, lo zombifica y la persona no tiene absolutamente control de sí, los usan para hacer sus trabajos, para tener a la persona de esclavos. Mi abuelo Gille en una campaña por hoy clamó por una persona que había sido zombificado o zombificada, creo que era en República Dominicana, pero la persona era, creo que no sé si era de alguna descendencia también haitiana y la persona cuando se levantó de su, digamos, así entre comillas del sueño en el cual pues ya Dios lo despertó, lo libertó, la persona estaba muy asustada y gritando cuando se vio en el espejo porque ya tenía 18 años y había sido zombificado cuando era niño, o sea, el brujo lo tomó, el brujo parece que llevó a cabo su diverso hechizo y brujería, tomó el control, la persona es como un zombi, la persona va a la voluntad del brujo y lo tomó parece que cuando el niño tenía creo que 12 años y pasaron, pasó el tiempo y cuando volvió en sí por el poder de Dios en una campaña tenía 18 años, entonces esto tiene que ver con la magia negra, hemos escuchado el testimonio de misioneros en Haití que a veces también los brujos usando sus zombis los han atacado, o sea zombis meramente es personas que son controladas por el brujo tratando de atacar donde ellos se quedan pero oran claman y o sea es que ya es algo en la parte espiritual, el diablo no puede contra el poder de Dios, si usted va en un llamado que Dios respalda, el diablo no se puede meter, por eso es que yo le digo no se meta donde nadie lo llamó, entonces cuando se hablamos de estas cosas yo sé que impactan, yo sé que asustan, yo sé que hacen temblar, pero ahí es donde usted puede ver el nivel que usted tiene de espiritualidad y si realmente usted está capacitado para lo que espiritualmente es lo real, porque de momento que no vaya a ser que esto le sorprenda y usted meramente se le ha perdido el tiempo en el evangelio hablando de boberas, hablando de tonteras y realmente espiritualmente no tiene absolutamente nada ni está lleno de Dios, entonces cuando es una pelea real por eso a veces ni el diablo le hace caso, o sea porque el diablo sabe que fácilmente usted lo aplastaría y en el momento que quiere lo puede aplastar, estas son cosas reales, son cosas que se viven, son cosas más que reales, son cosas de la vida cotidiana en el caso de esos lugares, quizás no aquí como hemos venido explicando, pero en el caso de Haití había situaciones en las cuales las personas a veces no podían como tal dar cierta explicación que veían cadáveres de vaca con dientes que eran dientes de oro que parecía ser un trabajo que era meramente de una persona humana, entonces cómo tú puedes explicar eso, la transformación de una persona en vaca o la transformación de una persona en buey o la transformación de una persona en toro, o sea son lugares donde realmente el satanismo está rampante y realmente esto es lo que se llama magia negra que como yo he venido explicando verdad al comienzo, estas cosas las personas por lo menos en nuestra área piensan que esto viene a ser como una obra teatral porque realmente pues ellos piensan que pues al tener la mente así en una diferente percepción y atada a lo cotidiano, se les ha perdido la noción de poder recibir milagros de parte de Dios, han perdido la noción de tener fe y han perdido como que todo lo espiritual viene a ser meramente un cuento, entonces cuando se enferman, cuando les da la cosa, vienen a querer buscar meramente la explicación entre comillas más racional, hermano detrás de todas estas cosas, yo le digo y lo que tenemos mucho de ganar es que estos brujos a veces se quieren meter en el territorio de los cristianos, pero cuando nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo diferente, yo quiero explicar, hay personas que dicen que la sangre de Cristo no tiene poder sino que es para salvación, hermano usted está loco, la Biblia dice que por las llagas de Cristo fuimos sanados, tenemos otro consolador que es el Espíritu Santo hoy en día, pero si no fuera por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y no fuera por las llagas, esas heridas, 39 latigazos en Roma, desde Roma que recibe ahí, no recibiríamos la sanidad, la sangre de Cristo es la llave para los milagros y la llave para la manifestación del poder de Dios y la herramienta que tiene el Espíritu Santo para actuar, usted está loco de remate, una cosa es que usted diga la sangre de Cristo y no ore ni ayune ni haga nada sino meramente como la gran cantidad de mediocres hoy en día, que pasa algo están preguntando, pasa algo, se la pasan preguntando, quieren que uno tome las decisiones por ello, quieren que uno les diga si, no, quieren que uno les ponga todo en la mano y es justamente lo que hablaba la parábola de las diez vírgenes, las cinco sensatas y las cinco prudentes, las insensatas querían el aceite de las otras y las otras le dicen mira para que no nos falte el aceite a nosotras ni a vosotras vayan ustedes y compren el suyo, en pocas palabras para usted comprar el aceite, usted necesita pagar un precio, entonces quieren estar como los mismos zombies que el pastor le diga que este le diga, que este me dijo, que aquel dijo, mano usted es un ser pensante y usted tiene que tener su relación propia con Dios, nosotros los predicadores los que predicamos estamos para guiarlos a Dios, no para controlarlo ni tomar las decisiones por usted, usted la toma en base al mensaje que nosotros damos, pero imagínese preguntando cada vez, hay que diez, hay que si esto, hay que lo otro todo el tiempo que hace el anticristo todo el tiempo que esta es la marca de la bestia, llevan rato con lo mismo, pero usted no dice que usted sabe tanto, pero ustedes no dice que usted conoce tanto de lo que es la santidad, de lo que es el evangelio y se la pasa más embollados y más mi hermano perdido que un buey visco, todo es el anticristo, todo es la marca de la bestia, siempre están asustados, amigo usted no tiene raíces espirituales, usted está mal y usted así mismo se va a quedar, así que yo lo que le hago aquí es la advertencia y cuídese de estas cosas espirituales porque son muy reales y por eso nuestras oraciones deben de estar siempre, siempre por los misioneros, misionero de la palabra latina, misionero, viene de la traducción de la palabra griega que es apóstol, esos son los verdaderos apóstoles hoy en día que siempre han sido, lo que pasa es que en la traducción al español la palabra apóstol nunca se usó literalmente así en, bueno, en respeto a aquellos que estuvieron con Cristo en su ministerio terrenal y que fueron partícipes de, pues, el primer siglo de la era cristiana y que fueron partícipes de la doctrina bíblica, pero hoy en día esa palabra apóstol se comienza a usar como para ponerse en una alta jerarquía mayor que otro, como para estar recogiendo dinero y todos son apóstoles y lo que hacen es que tienen una iglesia, si usted tiene una iglesia usted no es apóstol, usted es pastor, apóstol es una persona misionera que se va en las misiones, que continuamente está viajando, que continuamente está edificando obras, que está hablando el mensaje del evangelio, el mensaje de la palabra, que está edificando las vidas, estos son los apóstoles de Dios, los misioneros en la traducción, en la palabra latina, esa gente que se enfrentan al mismo diablo, esa gente que son realmente que tienen ese espíritu de humildad y que a lo que Dios los llamó dicen sí, no ponen pero, entonces realmente hay que prepararse en nuestro tiempo, en el difícil momento en que estamos nosotros viviendo y por eso es que meramente aquí nosotros lo que queremos decir es la oración tiene que estar siempre por los misioneros, orar siempre por esos países, principalmente Haití, porque para ser libres de la esclavitud, dicen su propia historia como tal que ellos le vendieron el alma a Satanás, pero sin embargo ya hay misioneros que han llegado ahí con el mensaje de la palabra y eso es la misericordia de Dios, misioneros que se han enfrentado obviamente a la magia negra porque nadie va a querer que le tumbes el kiosco, nadie va a querer que venga, tú tengas tu kiosquito montado, tu dinero y te va a querer tirar el kiosco, aunque sea ese para que usted vea, aunque sea eso, tener que ver con la salvación de las vidas y en el caso de Jesucristo voy de nuevo, vamos de nuevo, vamos de nuevo al caso de los endemoniados gadareno porque esta pregunta a mí me la hicieron y bueno, yo creo que yo la respondí en uno de los clamores de oración, pero yo la voy a responder de nuevo sobre el caso de los endemoniados gadareno, esta pregunta es por qué dice en la biblia que después de que estos hombres fueron libres de los demonios, por qué le pidieron a Jesús que se fuera de allí, hermano, tan sencillo como eso, porque la gente hoy en día está más empeñada y más interesada y en aquel tiempo también para que usted vea que es un virus humano, más interesada en el dinero que en la libertad de las vidas humanas y lo que les interesó ahí fue que Jesucristo permitió que esos demonios fueran ese acto de ser y perdieron el dinero que eso generaba, entonces no estaban contentos porque el señor había liberado a dos personas endemoniadas hasta la oreja, sino que estaban tristes y estaban molestos porque el señor Jesús al liberar eso todos los demonios corrieron a los cerdos y los cerdos se suicidaron qué clase de visión espiritual y así mi hermano, así son, así son y más que todo no sólo en la parte de afuera sino también el evangelio es el carácter lamentablemente de la vida humana, no hacen nada, no dejan hacer y también te cierran las puertas, no se asombra por los milagros, sólo tienen un conflicto de intereses, no solamente aquellos que eran, digámoslo así, que manejaban esos atos de cerdo, sino también los fariseos y los saduceos, no les importaba los milagros, les importaba tratar de buscar en qué tratar, pues de molestar a Jesús o de entorpecer al señor, solamente diciendo que no podía sanar los sábados, porque eran una bola de envidiosos, no puedes sanar los sábados, o sea, hay que ver la ley o hay que ver el milagro, amigo, yo les quiero decir aquí hasta la Biblia en su contexto, cuando nosotros nos vamos metiendo ahí de cabeza, el señor nos va explicando cuál es el problema y el problema de hoy en día es que ustedes no tienen Biblia, hay muchos que no tienen Biblia, hay muchos que no tienen preparación, hay muchos que no absorben de Dios, ellos sencillamente esperan a que otro le diga, esperan a que otro lo haga por ellos, y la parábola de las diez vírgenes, ya le dice usted lo que va a pasar con este tipo de personas, se van a quedar, Dios les bendiga, Dios les guardia, se adelanta en el señor, oremos siempre los unos por los otros y ante esta, bueno, esta parte tan difícil, tan podemos decir terrible y macabra de la parte espiritual, pero la magia negra, mi hermano, es real y es nuestra enemiga, es lo que muchas veces se va a enfrentar o a lo que veremos a enfrentar nosotros en el camino, yo he como tal recibido ataque a la distancia, pero otros recibirán los ataques más directamente, otros recibirán los ataques del diablo en su propio territorio, otros cuando vayan con el poder del señor a tomar ese territorio para Dios, siempre va a haber ataque, siempre va a haber batalla y eso es una buena señal porque es la señal de que usted está haciendo lo que Dios le llamó y el diablo siempre quiere llevar la contraria de Dios y Dios dice blanco, el diablo dice azul, si Dios dice verde, el diablo dice rojo, pero el diablo siempre está copiándose de Dios porque Dios es la fuente de toda creatividad, o sea, ni él mismo se entiende, así mismo son la gente, ni ellos mismos se entienden, son contradictorios porque la verdad no está en ellos, Dios les bendiga, que se delante y en bendición.